Hola, te habla Gloria Rochave. En este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Qué significa aceptar algo? ¿Alguna vez te ha sucedido que piensas que aceptaste algo y de pronto vuelve y aparece una circunstancia parecida? En el mismo lugar, con las mismas personas, o en otro lugar, con otras personas, o contigo mismo, inmediatamente aparece esa sensación de desagrado, de malestar, de sufrimiento, de ¿por qué esto otra vez? Es muy sencillo. Es imposible que puedas aceptar lo que no has comprendido. Tu mente no puede aceptar algo que no comprende. Por eso es que la aceptación es el punto superior de toda una secuencia evolutiva de nuestro espíritu. Eso es desarrollo espiritual. Yo puedo aceptar lo que comprendo y no puedo aceptar lo que no comprendo. ¿Y dónde estará ese punto de comprensión? ¿Y cómo hago entonces para comprender por qué sucede esto? ¿Qué es lo que me falta por aprender? ¿Qué es lo que esta circunstancia me está enseñando? ¿Qué es lo que aún mi mente rechaza y se niega a comprender? Sin embargo, para poder comprender, necesito haber vivido todas las experiencias necesarias. ¿A través de qué? ¿De darme bien duro con la vida? ¿Y cómo me voy bien duro con la vida? Verifico las leyes del universo y sé cómo funcionan. ¿Por qué? Porque cuando trato de ir en contra de las leyes, se genera mucho sufrimiento, bloqueos, dificultades y sigo luchando contra algo que no sé qué es. Es como si hubiera un muro frente a mí que no me impide avanzar. Y cada vez que doy un paso, me pego bien duro. Cuando yo comienzo a preguntar qué es lo que no he podido comprender, qué es lo que me falta por aprender y me detengo y dejo de hacer lo que hace la mosquita. Pegarse y pegarse y pegarse contra el vidrio, tratando de pasar a ese jardín que está viendo enfrente a ella, pensando que esa es la única opción. Pegarse contra el vidrio y no piensa que puede volar de ladito, diagonal, que puede tal vez haber otra ventana en el cuarto por donde salir. No, por ahí. Esas son las que encontramos en el bordito de las ventanas, muertas y disecadas. Así nos pasa a nosotros. Haz de cuenta que ese vidrio es la ley del universo que no te va a dejar pasar hasta que no verifiques otras opciones. No puedes romper ese vidrio. Cuando te das cuenta de eso, ahí comienza la paz y la liberación. Resignación, lo que llamamos milagro, sucedió un milagro. ¿Y qué pasó? A veces la resignación. Que no es de sabiduría, es listo. ¿Qué vamos a hacer? Sigo sufriendo, así la vi, es muy dura, esto me lo mandó Dios. Y como piensas que Dios te está castigando y tú también te castigas, entonces te entregas. A veces la resignación. Cuando no tengo otra herramienta, cuando no tengo una herramienta de sabiduría, la resignación es necesaria. ¿Por qué? Porque dejo de gastar mi energía en la lucha por cambiar las cosas. Me quedo quieto, me resigné. Aunque en tu mente quedó un malestar inmenso. No pude, no fui capaz, la vida es injusta. Y a veces cuando tú dices, sí, ya me había resignado y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. ¿Qué pasó? Como dejaste de luchar y te aquietaste un rato y ojalá te hayas puesto a hacer algo súper útil. Orar. Y no porque la oración te vaya a cambiar la vida. Es porque la oración te aquieta la mente. Y cuando dejas de pensar y aquietas la mente a través de la oración, le das paso a los milagros. La idea es que aprendamos a hacer milagros. Cuando tú dices, me abandono en las manos de Dios, lo que estás diciendo es algo muy sencillo. Renuncio a hacer la voluntad del hombre para permitir que se haga la voluntad del Padre. Y por supuesto que si estás renunciando a hacer tu voluntad, se hace la voluntad del Padre, que siempre se va a hacer. Cuando dices esto no significa que comprendas que la voluntad del Padre sea perfecta, sino que renunciaste a hacer lo que tú quieres, a que pase lo que tú quieres. Si nosotros miramos esto desde comprensión profunda, sería levemente diferente, sin embargo muy parecido. Padre, reconozco que tu sabiduría es la que organiza el universo de una manera perfecta. Y comprendo que solamente siguiendo tu sabiduría, yo puedo ser libre y feliz. Me entrego en tus manos para completar la sabiduría que me falta. Ahí estarías haciendo algo, no desde el ego, sino desde aceptación. Porque estarías verificando la sabiduría del Padre y la estarías aceptando. En lo otro, aquí la estás verificando y aceptando. En lo otro, simplemente la estás aceptando. Estás aceptando que no tienes sabiduría. El maestro que se entrega la voluntad del Padre sí tiene sabiduría para hacerlo. El inocente o aún el ignorante no la tienen. El estado de inocencia recuerda que es el estado en que yo no sé cómo se hacen las cosas. En que me dieron una información, me están dando una información, no tengo información, aún no la he recibido. Como cuando nace un niño que es inocente. Y el estado de ignorancia en el que estamos nosotros, con un montón de creencias, pensando que sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta que no sabemos? Pues porque no tenemos buenos resultados. El ignorante trata de hacer las cosas y lucha, porque sean como quiere, aún sabiendo que no tiene sabiduría. Solo hay un pequeñito detalle. Como la sabiduría del Padre es superior a cualquier sabiduría que crea tener un ser humano. Siempre, siempre las circunstancias me van a llevar a completar el aprendizaje. Siempre, siempre las circunstancias que viven, que tú vives, te están llevando a completar un aprendizaje. Para que tú mismo te liberes. Para que seas tú el que haga la liberación. Así que cuando le decimos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, es porque sé que la voluntad de Él contiene más sabiduría que lo que yo quiero. Porque normalmente decimos que se haga la voluntad de Dios. Y hay donde se haga la voluntad de Dios. Donde no se haga lo que yo quería, decimos que se haga la voluntad de Dios. Que siempre he pensado que es una falta de aceptación que tenemos los seres humanos. Que se haga la voluntad de Dios. Y cuando nos dicen, estamos en las manos de Dios, entramos en un estado de desesperación. Como si nos hubieran puesto en manos de quién sabe quién. Si estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, es porque si estamos en las manos de Dios, está sucediendo realmente lo que nos genera paz, tranquilidad. Y amor. Esa es la comprensión que nos falta. Estamos luchando por hacer nuestra voluntad. Y siempre se hará la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Él es que sus hijos, que están en este planeta escuela, aprendan. Hagamos las tareas. Comprendamos. Independiente de lo que pase, nos dispongamos siempre a cambiarnos a nosotros mismos. Gerardo nos contaba un cuento de un alumno que le dice al maestro que solo desea hacer su voluntad, sin tomar decisiones él, para no cometer errores. Entonces le dice, maestro, tengo que aprender por mí mismo. Por eso es que la aceptación que usted me está diciendo para mí es tan complicada. Y como usted ya la aprendió a hacer, entonces yo voy a hacer lo que usted me diga que haga. Y el maestro le dice, yo no te puedo decir qué hacer, porque lo debes hacer por ti mismo. No, maestro, yo voy a hacer lo que usted me diga, porque sé que si usted me dice, yo no voy a cometer errores. Y el maestro le dice, perfecto. Entonces no hagas lo que yo te diga, porque necesitas verificarlo por ti mismo. Tienes que aprender por ti mismo. Por eso es que la aceptación es una ciencia superior del desarrollo espiritual. Cuando yo he transmutado suficiente destino, o sea, el destino es que todo lo que me genera sufrimiento, que muchas veces el destino me lo inventé yo. No, sufro por la política, sufro por allí, sufro por acá, sufro por el vecino, sufro porque aquel hizo tal cosa, sufro porque aquel le va bien, sufro porque aquel le va mal. Cuando he transmutado el destino que yo me inventé, el sufrimiento que yo me estoy inventando, porque a la hora de sufrir somos súper creativos los seres humanos. Cuando transmuto ese destino, más el que traía como tarea para evolucionar, comenzó mi desarrollo espiritual. Entonces, por eso es que llamamos que Escuela de Magia del Amor y la Septología es información de amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Mientras tú necesitas sufrir más, primero la Septología no te va a calar. ¿Qué es eso tan raro? Porque la mente está cerrada, necesita sufrir. Necesita seguir quemando el tiempo y la energía. Así que te voy a dar una excelente noticia. Si tú eres de los que está trabajando en sí mismo, dando el primer paso, buscando información nueva para autotransformarse, tú ya estás alcanzando un desarrollo espiritual de por lo menos un 50%. Si no estás en ese proceso, si no tienes un desarrollo de por lo menos el 50% que al menos ya empezaste a hacerte cargo y a ver una lucecita de que es cambiando yo, no te interesan estos audios, no te interesa ninguna otra información, ni mía, ni de nadie, ni de nadie, que te permita desarrollarte espiritualmente. Eso es un indicador clarísimo que aún necesitas sufrir más. Que la persona que no quiere toda esta información no es para juzgarla, no es para criticarla. Tú que estás trabajando en ti, en ser un discípulo de amor, es para comprender que el proceso del otro es diferente y que todos no vamos al mismo ritmo. Todos no vamos al mismo ritmo. Uno necesita sufrir más, otro necesita sufrir menos. Otros necesitamos que nos destaparan incluso literalmente la cabeza para darnos cuenta que nos estábamos dando contra la vida. Cuando el otro aún no está listo para hacer su proceso, ¿qué necesitas hacer? Respetarlo y aceptarlo. Y aquí es donde nos damos cuenta de nuestro verdadero desarrollo evolutivo. Cuando respetamos el proceso del otro, no lo queremos empujar, no lo queremos obligar, no queremos hacer que escuche información, no queremos. Solo estamos dispuestos a servir incondicionalmente. Cuando nosotros ya verificamos, ya sabemos cómo y tenemos con qué. Y el otro nos pregunta, ¿cómo hago para aceptar esto que me está pasando? ¿Cómo hago para dejar de sufrir? Ahí ya comencé un desarrollo espiritual. Recuerda que estas dos semanas, hoy es 11 de agosto del año 2020, debido a que debo atender algunos asuntos personales. Están en este momento suspendidos todas las intervenciones en vivo. Sin embargo, seguimos grabando todos los mensajes a través de WhatsApp y también los estamos compartiendo en Telegram. Vamos a subir algunos videos que están pregrabados, que ya están pregrabados. Seguimos compartiendo reflexiones. Diana los sigue atendiendo en el 316-742-2021. Recuerda que todavía nos quedan unas poquitas cajitas, ya quedan muy poquitas, cajitas de los 40 propósitos para una vida más feliz. Y este 2020 sí que nos ha demostrado la capacidad que tenemos de ser felices. Como les decía una vez, que alguien me preguntó, Gloria, ¿cómo que por 2020 más feliz? Imagínate, no logramos verificarlo. Eso es lo que estamos haciendo. La aceptación nos permite ser cada día más felices. Nos veremos de nuevo el 22 de agosto en nuestra charla sobre la inteligencia del corazón. ¿Cómo sabes que ya aceptaste algo y que de verdad no estás diciendo de dientes para afuera? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.